La comuna capitalina ha puesto en marcha la campaña en Ciudad Limpia Capital de Todos, en la que se pretende implementar una serie de estrategias, entre ellas la separación de desechos en casa, el reciclaje y la limpieza en la comunidad. Para la especialista en temas de reciclaje Nora Marín, es positivo que se implemente dicha campaña, ya que viene a mitigar un poco lo que es la basura, pero se debe sumar la educación ambiental. Porque es una campaña que esto va a venir a ayudar a mitigar un poco lo que es la basura, pero al mismo tiempo a la alcaldía hay que sumarle lo que es educación ambiental. Esta educación ambiental tiene que ser en los diferentes medios de comunicación, para que así, por medio de los programas, las familias nicaragüenses puedan seguir la información y la educación por este medio. Segundo, de que también los padres de familia tienen que darles las charlas de educación ambiental, valores ambientales a los hijos, porque la educación comienza en los hogares. Marín recordó que se deben aplicar a multas para quienes boten basuras en las calles. Y las personas que, lógicamente, que siempre, aunque pongan 300 camiones, pongan varios carretones, siempre van a tirar la basura. Entonces, para esas personas que tiran la basura, la alcaldía debería, sigo insistiendo, tienen que hacer la respectiva multa. De nada sirve que andemos limpiando nosotros, y también que la alcaldía mueva todo el personal y se gaste todo ese dinero, mejor deberíamos de invertirlo en educación ambiental en toda la familia, en toda la población nicaragüense. Porque esto va a ayudar a mitigar a que produzcamos más materiales y los materiales que produzcamos los podamos reciclar al vendérselo a una empresa y así tener un ingreso económico y ayudamos a que nuestro medio ambiente no se contamine. La comuna capitalina ha destinado 500 equipos para las labores de limpieza en la capital con dicha campaña. Noticias 12, Darlene Tellez.